Bueno, en el día de hoy, chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano. Sin más preámbulos, comenzamos. Lo puse en Twitter, lo puse en la pestaña de comunidad, pero, como digo, ya es oficial que Johanna Mina irá al Preolímpico. Incluso hice un vídeo hablando 10 minutazos o 11 o 12, diciendo todos los motivos por los que tendría que ir Johanna Mina al Preolímpico. Y al final, pues, entre todos haciendo un poquito de fuerza, hemos conseguido que vaya Johanna Mina, la estrella de Ecuador Sub-17, al Preolímpico. Hombre, es que estaba cantado. Era Johan Julio Lavaja y el futbolista más preparado en el sentido de esa posición de tres cuartos de campo de enganche, pues era Johanna Mina. Entonces, también teniendo en cuenta que Melec no te deja llevar a Joao Rojas. Entonces, el más postulado era el talentoso Johanna Mina. Y lo confirmó su hermano en Twitter, antes que nadie. Y luego, también ha hablado ya Jorge Célico. Johanna Mina es convocado a la tri, un jugador de apenas 16 años, que bueno, en realidad tiene 17, pero creemos con un futuro enorme. Eso fue lo que comentó Jorge Célico. Así que ya sabemos que Johanna Mina lo tendremos en el Preolímpico. Y por cierto que, en muy pocas palabras, para todas las noticias que se vienen, cuando ya se acerquen ya las fechas, que bueno, es el 18, o sea que ya no queda prácticamente nada, hablaré un poco del 11 que yo pondría, las rotaciones, un poco cómo veo yo a la selección. Pero para iros adelantando algo, si el cambio físico de entre jugar Johanna Mina contra jugadores de su edad, de 16, 17 años, ahora a pasar a jugar contra incluso jugadores que ya tengan los 23, si no acusa eso, si no le pasa factura, yo no vería descabellado que incluso en algún partido pudiera verse de titular antes que Jordan Rezabala, porque yo le veo mejores condiciones que al actual futbolista de Cholot de Tijuana. Pero como digo, ese apartado en el físico, porque aparte es un jugador que no se ha desarrollado todavía, entonces vamos a ver cómo afecta eso. Si no afecta, yo creo que incluso en algún partido podría colarse como titular. Pero claro, a priori, Célico confía bastante en Jordan Rezabala, en ese 4-3-1 que suele poner el técnico argentino. Continuamos, que me enrollo. Noticias interesantes porque Diego Ávila, el delantero cuencano, que se marcha al Cibao Fútbol Club, a la Liga de República Dominicana. Se podría decir un poco, un fichaje un poco random, ¿no? Se marcha a la Liga de República Dominicana y, bueno, darle todo mi apoyo. Palabras textuales que ha dicho el delantero. Agradecido siempre con Dios por esta hermosa oportunidad. Feliz de llegar a esta familia. Y nada, pues yo desde mi parte, ya saben que sigo a todos los ecuatorianos en el mundo, al menos que los que yo conozca. Y en este caso, Ávila no va a ser uno menos y siempre que pueda estaré informando de qué tal le va su vida allí en República Dominicana, si está metiendo goles, si está jugando y todo este tipo de cosas. Y los partidos voy a tratar de ver porque tengo que ver en qué canales en el cual ponen la Liga de República Dominicana. Pero bueno, eso ya para más adelante. La noticia de que ya es nuevo futbolista del Cibao Fútbol Club. Más noticias y es que Gonzalo Plata nuevamente es titular. Es titular. Es convocado con el primer equipo del Sporting Club de Portugal. Jugarán mañana contra el Victoria Setúbal. Y bien porque en el anterior partido le vimos unos cuantos minutos contra el Oporto, uno de los clubes más importantes del país. Y anteriormente también le vimos con el primer equipo. O sea que ya no vamos a darlo por sentado de que ya sea un jugador fijo porque con la edad que tiene y el Sporting quiere que sea un proceso de coserlo a fuego lento, poquito a poquito. Entonces vamos a estar precavidos. Pero yo creo que ya se podría un poco decir que Gonzalo Plata es ya más de la primera plantilla del Sporting que del Sporting Club de Portugal Sub-23, que es donde ha estado en varios partidos en esta presente campaña. Veremos y estaremos pendientes de si juega mañana, como digo, contra el Victoria Setúbal. ¿Qué más noticias? Ahora marchamos a que Washington Corozo se marcha al Sporting de Cristal. Ya es oficial hasta 2023. Hay bastante expectación en Perú sobre este fichaje en Sporting de Cristal. Le tienen muy buena estima al futbolista. Y bueno, es una realidad que esta presente temporada en Independiente del Valle pues no ha tenido tanta participación como seguramente le haya gustado al extremo ecuatoriano. Se marcha al fútbol de Perú, se marcha al fútbol peruano, donde ya Geoffrey Escobar fue estrella. Y ojalá que ahí pueda encontrar la regularidad que no ha podido tener en Independiente del Valle, sentirse un jugador importante y poder relanzar su carrera. Tiene 21 años todavía Washington Corozo. Más noticias de que Carlos Grueso, como bien informamos aquí en el canal ayer, que hoy también tenían un partido amistoso contra el Brujas. Ayer lo tuvieron contra el equipo de Malta, el Ibernians, donde Grueso jugó 23 minutos. Y hoy jugó 5 minutos. Poco a poco le van dando minutos. Hay que tener en cuenta que son dos amistosos en dos días consecutivos. Entonces, poco a poquito, que vaya Carlos Grueso adaptándose. Pero yo lo veo bien. Ojalá que no recaiga de la lesión. No creo que este próximo partido oficial en la Bundesliga lo vaya a jugar como titular. Porque recordemos que antes de su lesión era prácticamente indiscutible para el técnico en el club alemán. Pero como digo, no me preocupa, le veo bien. Y recordemos que tiene nada más que 24 años, Carlos Grueso. O sea, ojito. 24 o 25, ahora estoy con la duda. Creo que 24. Bueno, continuamos. Cholos habló sobre el Team Angulo. En este caso lo dijo Ignacio Palou, un gerente deportivo. Y vamos a leerlo textualmente. La idea de traer al Team Angulo fue para rehabilitarlo. Nos fijamos en la parte humana. Team Angulo lleva un rato trabajando. Le quedan seis meses más de castigo. Hemos decidido en la parte humana traerlo a rehabilitarse primero. Está haciendo eso. Entonces no es parte del plantel. No es parte de nada. Si no es en el lado humano, pensando nosotros como institución. Es un jugador que lo veamos primero como persona. Bueno, da a entender como que le están haciendo un favor al Team Angulo. Que no digo que no, porque está pudiendo entrenar con un club tan exigente como lo es Cholos de Tijuana. Pero cierra un poco la puerta a que pueda incorporarse a la entidad dentro de cinco o seis meses. Que es cuando se le acaba la sanción. Al menos son la interpretación que le doy yo a las declaraciones de Palou. De todas formas, seguramente lo haga como para reservarse ahí en el caso de que no cumpla las expectativas del Team Angulo. O no esté a un estado de forma que ellos consideren óptimo para rendir en el campeonato mexicano. Pero yo creo que si sí consigue superar todos esos obstáculos. Pues Cholos de Tijuana lo tendrán cuenta. Lo tendrán cuenta al Team Angulo. Pero nada, veremos a ver cómo va sucediendo y transcurriendo todo este tipo de cositas del Team Angulo. Y ya nada más, nos vamos rápidamente a comentar que hay partidos de la Liga Mexicana. Hoy comienza la Liga Mexicana, donde este año especialmente debemos de estar muy atentos. Porque tenemos a 30 ecuatorianos en la Liga Mexicana aproximadamente. Que por cierto, hoy ya Orezuela ya lo han presentado en Querétaro. Donde han puesto un vídeo de jugadas y se han equivocado. Pero bueno, eso lo digo un poco ahora en improvisación. Que como digo, en un par de horas juegan Morelia contra Toluca. Donde no se saben todavía las alineaciones. Pero Michael Estrada ya tiene los papeles para poder jugar el encuentro. Ya saben que Achillier está cada vez más cerca de Barcelona. Al menos la vinculación es total. No se sabe si al final recalará en el ídolo. Pero lo que es un hecho es que los rumores son muy fuertes. Entonces no sé si Morelia optará por poner a Achillier. Y luego también recordemos que está Aníbal Chala en Toluca. Y 10 minutos más tarde también juega Cholote Tijuana contra Santos Laguna. Que tenemos ahí a muchísimos jugadores. Tenemos a Miller Bolaños, Jordan Rezabala. Pero que normalmente está con la sub-20. También el Cucangulo que terminará jugando en Cholote Tijuana. Pero creo que para este partido todavía no va a estar. Porque incluso todavía creo que no lo han presentado. Y luego en Santos Laguna pues la Culebra Castillo, Félix Torres y también Ayrton Preciado. 10 minutos de diferencia entre un partido y otro. El primero se jugará a las 4 de la madrugada, hora española. Y el siguiente a las 4 y 10. Mañana estaremos informando y que mañana hay un montón de partidos. También juega los Asunan Copa del Rey. También juega el Brentford. También juega el Birmingham. O sea, hay un montón, montón, montón de partidos mañana. Así que nos vemos el próximo día. Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse, compartan el video y todo ese tipo de cosas. Síganme en mis redes sociales, Instagram y Twitter. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas. Que todo siempre les vaya como... De maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!